La gente no me paraba de preguntar, ayer cumplió años la mujer de Paul, que hace un año que, yo no sé si es que de Paul borró las fotos, o directamente este año no subió nada, porque no hay fotos de él con la mujer durante este 2021, y si vos bajás del 2020 hacia atrás, todos los meses subían cosas. ¿Son las fotos? Este es el Instagram de Rodri y de Paul, y fíjate que no hay nada con las cosas. Bueno, pero está todo con su trabajo, con los jugadores, nada. Sí, sí, sí. Yo también tengo todo con mi trabajo, a veces no subo con mis amigas, ni con mi hijo. Subí todo, laboral. No me voy a comparar con ellos. Cami Holmes es la mujer de De Paul, que se había hablado de crisis en los últimos tiempos. Está perfecto. Las dos se llaman Camila. Las dos se llaman Camila. Cami Holmes es la de De Paul. Está perfecto que muestre cosas de su trabajo. Lo que es raro es que el año pasado subía todo el tiempo fotos con ella, todas las semanas o todos los meses había posteos. Y llamó mucho la atención entre los seguidores. ¿Qué se piensa? ¿Qué están en crisis? Ayer De Paul no la felicitó para el cumpleaños a su mujer y no subió nada con ella y sí en el Instagram. Pero en las redes, pero en la intimidad capaz que sí. Pero antes lo hacía, ¿por qué ahora no lo hace? Esa es la pregunta que se hacen los seguidores. Y no tenés ningún contacto vos, que se tiene todo. Le escribí a Cami Holmes porque también subió cosas de su cumpleaños y él no estaba en su Instagram. Ella por ahora se llama al silencio y prefiere no hablar ni dar explicaciones, pero levanta sospechas de que acá habría una separación. Esta es la última foto de ella en el Instagram del que fue el 14 de febrero. Hace casi un año. Ah, bueno, averigua, ¿eh? Sigo averiguando, sí. Bueno, estamos... Va muy lento esta televisión. Tres panqueques hiciste de que... Bueno, bueno. Hay que hacer una torre. Bueno, plasadito.